¿Recuerdan ustedes que a principios de año vimos convivir a Laura Zapata y Thalía durante el cumpleaños de su abuela? Sí, sí. Estaban ahí muy bien y muy contentas, pastelote y todo. ¿Pues hará que hubo una reconciliación en ese evento para las hermanas? Laura lo confiesa. Después de la visita de Thalía a México para el cumpleaños número 100 de su abuelita Eva Mange, es Laura Zapata quien constata si la cantante ha seguido en comunicación con ella lo que pudiera provocar una reconciliación definitiva entre ambas. ¿Tú no has sabido nada? Yo sí. Yo tampoco. No. Punto y aparte. Ante la insistencia de los medios, Laura explicó el por qué este tema de una posible reconciliación con Thalía continúa siendo uno de los cuestionamientos de la prensa que siempre contesta tajantemente. Es un tema que no me interesa, estoy muy dedicada a mis actividades, estoy muy dedicada a mi abuela, estoy muy dedicada a mis cosas, o sea, no, ay, es algo que espero con ansia loca y fe, no. Sí, que no pierda la pena. No, está fuera de mi panorama, es un tema que está fuera de mi panorama. Pero fue muy lindo que ella viniera a visitar y a festejar a su abuela, que es la mía, pero punto y aparte, o sea, no forma parte de mi tema de conversación. Laura siempre es muy claridosita, pero ¿cómo se sentirá Laura después de haber perdido la secretaría del ANDA ante Chucho Ochoa? Laura lo revela de primera mano. Yo me siento muy bien, para mí fue un regalo, fue un gran ejercicio, de verdad. Estoy más unida que nunca a mis compañeros de ANDA, rescatémosla. Y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que gané muchísimas cosas, ¿no? Gané la experiencia y yo creo que no era mi momento. Y estoy muy contenta y estoy muy feliz. Y seguimos en pie, pues no de lucha, sino, bueno, sí de lucha. Y vamos a ser los observadores y vamos a seguir denunciando. Yo confío muchísimo en Jesús Ochoa. Oye, usted puso, bueno, mañana Ochoa toma posición 12 del día en el Teatro Jorge Negrete de la ANDA. Dentro de su planilla, ahí laboral está la Clitvo. Me es favor, Cintia, de invitarme. Por supuesto, en Clitvo, que ahí estaremos mañana. Les deseamos mucha suerte. Sobre todo al sindicato, que no nos afecta a nosotros. Pero sí los queremos. Unos actores bien cuidados, con buenas garantías, con seguridad, con doctores, que se ayuden. Y justamente era lo que cuando vino Laura Zapata estaba pidiendo. Decía, yo tengo mi casa, tengo mis cosas, estoy muy bien económicamente, pero sí quiero que mis compañeros tengan esa seguridad, por supuesto, y se lo merecen. Pues ya, ya veremos. Ya nos platicarás qué tal te va el día de mañana. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.